tenemos otro hércules este es el 3 pero está en versión en 420 carretes de primer precio para roo fishing o paellín bobina en aluminio con cuatro rodamientos demasiado bien y el precio que tiene es espectacular el carretito digo que para roo fishing para iniciarse en el roo fishing o de edging perdonad es fantástico no te tiene que gastar mucho dinero, me paga suavito el 420 tenemos el 440 que es de pinning y este es de roo o de edging así se hace la idea de cómo es a mi mano de chiquitito y y y y y y y y ¡Suscríbete!